Y tú, ¿qué huella dejas? La tierra está pa' que la proteja Si la cuidas ya los pobres le da tres monedas Ya estás aportando poniendo tu granito de arena Yo quiero hielo, quiero muñecos de nieve Esto es un movimiento que se promueve Estamos en 2020, no en el 19 Con tanto fuego el aire es puro, no se huele Y club que se rompen, contaminación en top 10 Todo el mundo habla pero aquí dentro nadie se mueve Muévete que el más no es la basura pública Todo esto me importa por eso hago esta réplica Y tú, ¿qué huella dejas? La tierra está pa' que la proteja Si la cuidas ya los pobres le da tres monedas Ya estás aportando poniendo tu granito de arena En el planeta hace falta más igualdad Gente que carece de la humildad Personas que son dignas por servir a la realeza Y otras jugadas por estar en la pobreza Todos debemos respetar a la naturaleza Recoger papeles no da tanta pereza Tener claro que no existe plan beta Que solo nos queda cuidar bien de nuestro planeta RIPA MUSIC